¡Niño! ¡Venga, te tengo que decirles algo! ¿Qué deseas, abuela? Unas chelitas, dices. ¡Ay, tú siempre pensando en trago, carajo! Luchito, quítale esa botella. Bueno, 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 abuela, ¿entonces qué desea? Bueno, tengo que decirles que se tienen que ir de la casa porque... ¡Me voy a vender, así que se tienen que independizar! Porque me voy a hacer una cirugía con esa plata para conquistar a un millonario. ¡Y tú eres joven aún, joven aún, joven aún! ¡Ay, no, no! ¡Esto serás! ¡Esto serás! ¡Esto serás! Amigos, chicos, no van a conservar. ¡Tú sí que tú deseas, amigas, ¿qué serás? Jóvenes hay de ochenta y tantos años Y viejos hay que tienen dieciséis Porque vejez no significa rugaz Y juventud implica candidez Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún ¡Mañana viejos serás! ¡Viejos serás! ¡Viejos serás! A menos que con la pan, que con la pan conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Un joven es aquel que vive limpio Con un ideal y metas que alcanzar Ansiano es quien pierde la pureza Ansiano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún ¡Mañana viejos serás! ¡Viejos serás! ¡Viejos serás! A menos que con la pan, que con la pan conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Los viejos no resisten los fracasos No pueden ya volver a comenzar El joven que propiesa en el camino Con prontitud se vuelve a levantar Yo voy a agarrar este espacio para mi casa Entonces, ese será para mí Bueno, yo agarraré este lugar ¡Listo! ¡Ya construí mi casa! Ojalá fuera así en la vida real ¡Ya sé! ¿Y se construye una casa prefabricada? Claro, y de esa forma me quedaría dinero Y con ese dinero podría comprarme más juegos Porque yo sé administrar mi dinero No como los estúpidos de mis hermanos ¡Jejeje! Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Yo estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina La gente, el público se reía Del dinero, el lujo y el confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a cumplir mi vocación Será el juego, mi techo y mi comida Y porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero jugar en la computadora y mi Y que la gente se amore De un juego Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Ya me cansé de que me tome la cerveza Quiero llorar con la guitarra en la cabeza Mejor que madures Mejor que te afectes Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a llorar con el juego en la cabeza Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero jugar en la computadora y mi Y que la gente se enamore de mi juego Ay, ¿cómo estarán mis hermanos? ¿Habrán construido bien su casa? No lo sé Voy a hacer mi casa de cemento Pero voy a ir a comprar rápido Porque me han dicho que está subiendo las cosas Y cuando lo inaugure Invitaré a mis hermanitos ¿Eh? Ahí vienen, creo ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¡Atención! Última noticia Se ha escapado una loca del centro psiquiátrico en Nuguchi Se le vio por última vez en el kilómetro 22 ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una loca suelta Ojalá me la encuentre en el tono Es martes, hermano Vamos a dormir mejor Sí, porque la vida así de solteros es muy agotadora ¡Vámonos! Tú eres jugo El que me puso leche al jugo ¿Qué hace? Que me lo cueste es una noche Que me lleve a pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime, ¿qué hace? Si solo como amigos andamos de brazo ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche contigo Que quiera abrazarte Y el pelo acariciarte Dime, ¿qué haces? Solo con amigos Conmigo es confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a robarte No Yo no voy a desnudar Tus caras Y a ver, tú me me lo cuento Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarte No debes preocuparte ¡Hola! ¿Tú eres Paco? Sí ¡El que trae mi saco! ¡Aaah! 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 ¿Ya? Uh-huh ¡Hola! Tú debes ser Javier, mi amado ¿Javier? Yo no soy quien busca Te equivocas ¿No te acuerdas? De mí, de la planquita En el hotel Ya te dije que yo no soy ese quien tú dices Además Te voy a decir algo No, nena Te equivocas Yo no te conocí en la playa Ya, ya, ya No nos fuimos juntos a comer paella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy tu galán Deja de entregar Mejor cruza pronto esa puerta No te has bañado conmigo En la piscina De mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No Sí No Sí No No Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ay, ya me come, hombre! ¡Devuélveme, mi tienda! ¿Qué quieres, vieja? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Caperuza! Sí. ¿Cómo estás cercana? ¡Tienes otro cuento! Ay, lo que pasa es que esta lujita me pertenece. ¡Ah! Sí, se había ido a explorar, pero ya te aburriste de eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡No dejaré que te vuelvas a meter a ningún malicomio! ¡Ah! 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 La gente no hace nada me apuntando del dedo. Susurra en mis espaldas Y a mí me importa un bledón ¿Qué más me da? Y solicitaré yo No soy de nadie No tengo dueño No sé que me critican Me consta que me odian La vida no socorra Mi vida les agobia Porque será Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Loca, coqueta y mentirosa Deambularía y noche por la calle Pensando en comprar algún cariño Qué horror tan grande vives engañada El estudo de tu amor son los faroles Del barrio en que hoy vives y hoy no eres Solo un juguete de fantasía La gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca